Hola chicos, buenos días, yo soy Lamy Sandin. Bueno chicos, como siempre, deseando que se encuentren bien de salud en compañía de sus seres queridos. Bueno chicos, continuamos con nuestras clases. Recuerden que estamos aprendiendo consonantes, ¿cierto? Ya estamos avanzando como 5 o 6 consonantes. La semana pasada hemos hecho la D minúscula y el día de hoy vamos a continuar con la D mayúscula, ¿ya chicos? Pero primero vamos a agradecer aquí a nuestro amigo Jesús, ¿verdad? Vamos a darle las gracias por todo, ¿cierto? Porque gracias a Él estamos sanitos, gracias a Él estamos juntos con nuestras familias, ¿verdad? Muy bien chicos, entonces, a ver, manito derecha arriba. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, ¿ya chicos? Muy bien chicos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el curso de comunicación integral. Y nuestro tema del día de hoy va a ser la consonante D, pero mayúscula, ¿ya chicos? Entonces, primero les voy a enseñar la escritura. ¿Cómo se hace la escritura de la consonante D? A ver, miremos acá chicos, atentos. Paremos las orejitas chicos, abrimos los ojitos y atentos, ¿sí? Para poder aprender. La D mayúscula es así. Bajo. Hago un adornito para atrás. Voy a volver a pasar, ¿ya? Porque no se ve muy bien. Bajo. Un adornito hacia atrás. Hago una línea curva. ¿Cierto? Y entro hacia acá. Esta es la consonante D mayúscula, ¿verdad? La D mayúscula, ¿ya? Esta es la D mayúscula. ¿Para qué usamos las mayúsculas chicos? Recuerden que las mayúsculas se usan para escribir nombre de personas, nombre de animales, nombre de países, nombre de lugares, al empezar una oración y también para escribir los apellidos. ¿Ya chicos? Entonces empezamos. La D con la A va a formar la sílaba... La sílaba da. La D con la E va a formar la sílaba... La D con la I va a formar la sílaba... La D con la U va a formar la sílaba... Da. Do. Do. Y la D con la U va a formar la sílaba... Du. ¿Ya chicos? La D con la A forma la sílaba... La D puede ser un nombre, chicos. Un nombre. Daniela. La D con la E forma la sílaba D. Otro nombre. Delia. La D con la I forman la sílaba D. Un nombre de un país, ¿sí? Dinamarca. 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 La D con la O, la sílaba DO. Vamos a escribir un apellido, Domínguez. Y la D con la U forman la sílaba DU. También vamos a hacer un apellido, ¿sí? Durán. Un apellido con la DU. Durán. Ya, chicos, entonces, estamos trabajando la consonante de mayúscula, ¿verdad? Como siempre, recordando que las mayúsculas se usan para escribir nombre de personas, nombre de animales, nombre de países, nombre de lugares. O también se usan para empezar una oraciones, nombre de maúsculas, 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 nombre de maúsculas. O también se usa para empezar una oración y para escribir apellidos. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a borrar un ratito para... Para luego hacer ejercicios con la consonante B, ¿sí? Ya, chicos, ahora sí, ya terminé de borrar. Y vamos a empezar con los ejercicios. El día de hoy, chicos, vamos a formar oraciones, ¿sí? Yo les voy a enseñar unas imágenes, les voy a decir la oración y van a encontrar palabras desordenadas, ¿sí? Recuerden que las oraciones empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar primero la letra mayúscula para saber cómo empieza la oración, ¿sí? A ver, aquí. Aquí tenemos a dos niñitos. ¿Ya? Vamos a poner... La oración va a estar desordenada. Nosotros lo que tenemos que hacer es ordenarlas. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Ya chicos, esta oración la tenemos que ordenar. Dice, caminan juntos Daniel y Darío. ¿Estaría bien la oración así? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las oraciones siempre empiezan con mayúscula. Entonces, de estas cuatro palabras, ¿cuáles empiezan con mayúscula? ¿Aquí caminan empiezan con mayúscula? No. ¿Juntos empiezan con mayúscula? Tampoco. ¿Daniel empieza con mayúscula? Sí, ¿verdad? Dice Daniel y Darío. ¿Verdad? Y chicos, ¿por qué no empieza Darío en vez de Daniel? ¿Por qué no empieza Darío en vez de Daniel? ¿Por qué? Porque acá está yendo la i de enlace. Eso quiere decir que se empieza con el primer nombre. Porque tú no vas a poner Darío, Daniel y, ¿cierto? Tú tienes que poner Daniel y la palabra de enlace. ¿Se acuerdan de la clase que hicimos? La i de enlace. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces, vamos a escribir la oración correcta. ¿Cómo dice? Daniel. A ver, ¿me ayudan? ¿Qué más sigue, chicos? Y Darío. Muy bien. Y chicos, acá Darío, ¿puedo escribir sin mayúscula? ¿Puedo escribir con la d minúscula? No, ¿verdad? Porque también es un nombre propio, ¿cierto? Y los nombres empiezan con mayúscula. Entonces, tiene que ser con mayúscula y con color rojo, ¿sí? Daniel y Darío. ¿Qué más seguiría? Ya está. Esta parte ya está. A ver. ¿Qué más seguiría? Juntos caminan. Daniel y Darío juntos caminan. No, ¿verdad? ¿Cómo sería? Daniel y Darío. ¿Dónde está el punto? No me tengo que olvidar del punto. El punto está acá. Entonces, ¿qué le decís? La palabra juntos va al final, ¿cierto? Entonces, no puede ser Daniel y Darío juntos caminan. ¿Por qué? Porque juntos está al final. ¿Y me doy cuenta por dónde? Por el punto, ¿verdad, chicos? Ténganlo en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta? ¿Qué palabra continúa después de Darío? Esta, ¿verdad? Caminan. ¿Cómo sería entonces la oración? A ver. Voy a poner, escribir acá. Caminan. ¿Y con qué palabra termina, chicos? Con juntos. Caminan. Caminan. Juntos. ¿Verdad? Esa es la oración correcta. Y no me olvido del punto. Entonces, ¿cómo sería la oración correcta? Daniel y Darío caminan juntos. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Esa es la primera oración. A ver, vamos a hacer otra oración como para que me entiendan. ¿Ya? Les voy a enseñar acá otra imagen. Hay una niñita. ¿Ya? Hay una niñita. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Vamos a poner la oración en desorden y luego lo vamos a ordenar. ¿Sí? A ver, dice... A ver, dice... ¿Verdad? 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 Ya está A ver chicos, miramos Ya chicos, entonces empezamos Dice, flor da maíz tiene una ¿Cómo sería la oración? Recuerden por dónde se empieza, con las mayúsculas ¿Y cuál de estas palabras empieza con mayúscula? Esto, ¿verdad? Acá está la de mayúscula Entonces, acá dice da maíz Da maíz Da maíz Acá está flor Y está el punto Eso quiere decir que esta palabra Va al final, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Da maíz Tiene una Flor, ¿verdad? Da maíz Tiene Una Flor Y no me olvido del Punto ¿Ven chicos? Muy bien chicos, recuerden Que para hacer oraciones De Desordenadas Siempre tenemos que acordarnos Que las oraciones Empiezan con mayúscula Entonces, en una oración Desordenada Yo tengo que Buscar primero La letra Mayúscula Para ver Qué palabra Empieza con Empieza primero Y también hay que recordar Que las oraciones Terminan en un Punto Entonces Busco la palabra Que termine en el punto Y eso Sé que va a ir al Final ¿Ya chicos? Y sólo hay que darle Sentido a la oración ¿Ya? Muy bien chicos Espero les haya gustado El tema del día de hoy Bueno chicos Me despido Eso es todo por hoy Recuerden que Si tienen alguna duda O alguna consulta No duden en hacerlo ¿Sí? Yo estaré encantada De responderles Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao